Oigan, pues bueno, les quiero contar de qué escribo mi columna esta semana en el Universal. Se titula Lorenzo Córdoba y el partido del INE. En este texto que escribí, lo que hago es, bueno, empiezo por decir que a mí no me convence el plan B, no me convence la necesidad de una reforma electoral aprobada sin el consenso de los principales jugadores. No porque una mayoría no pueda aprobar reformas cuando es mayoría y no porque crea que todo tiene que ser por consenso. Para nada. Esa es una idea que en el fondo no es democrática. Las mayorías pueden aprobar casi cualquier cosa. Pero creo que en un tema electoral sí es importante tener el consenso de todos los jugadores. O sea, tú no puedes pasar una reforma electoral que no tenga, digo, siempre habrá uno que no esté, digamos, que no esté de acuerdo. Pero tú no puedes, solo tú y tus aliados, aprobar una reforma y dejar fuera a todos los opositores. Yo creo que eso no está bien. Ya lo vivimos en México en algún momento cuando se dejó fuera al PRD, que entonces era un partido muy importante de, por ejemplo, del nombramiento de los consejeros y una serie de reformas. Entonces ya vimos que eso es equivocado. Y no entiendo la necesidad de modificar en este momento las leyes electorales y generar una sombra de duda o de incertidumbre, por mínima que sea, ante una elección como la de 2024, que Morena y el obradorismo van a ganar holgadísimamente, todos lo sabemos. Entonces me parece a mí que al enfrascarse en este asunto, el presidente comete un error porque, por un lado, habilita a un conjunto de sujetos impresentables dentro del PRIAN, y el PRIAN RD, digamos, que no tienen la menor autoridad moral ni política para que se llenen la boca hipócritamente y se presenten, hablando de democracia, digamos, y se presenten como los grandes defensores de la democracia y la república, cuando fue una bola de corruptos, que además han usurpado una bandera que no es de ella. Y ahora resulta que Beatriz Pagés, una diputada priista, es la oradora de un acto en defensa de la democracia. Digo, esto es ridículo. Hay que recordar quién luchó por la democracia en este país. Y la lucha por la democracia, sin quitarle mérito a un sector del PAN, evidentemente, pues es una conquista de la izquierda, es una lucha por la cual la democracia puso el cuerpo, puso los muertos, puso los reprimidos mayormente. Entonces, creo que es una bandera que se le está entregando a quien no, históricamente, no la defendió. Pero, entonces, digo, no digo que no haya algunos, por ejemplo, entre los que fueron a la marcha que sí la hayan defendido y vengan de esa tradición, pero en general me parece que no es así. Entonces, ¿cómo por qué les vas a entregar a esta gentuza la bandera de la defensa democrática? Y además les estás dando una posibilidad de juntarse y usando un discurso hipócritamente. Entonces, eso me preocupa y también me preocupa que con esta reforma y la manera en que se ha planteado, pues también empodera y enaltece a figuras que, pues que nunca ni siquiera han ganado una elección popular. Que no ganarían ni una elección para líderes o representantes de su salón de clase en la preparatoria. Como es el caso de Lorenzo Córdoba, que llegó a donde está porque grilló con los partidos. Eso sí lo sabe hacer. Pero bueno, ¿qué representa social lo popularmente? Y lo que vemos hoy es que Lorenzo Córdoba, pues es un personaje que a partir de falacias, de falsedades, de mentiras, de exageraciones, está buscando presentarse también él como un paladín de la defensa democrática. Entonces, por favor, y de esto va al centro de mi artículo. Quítense las máscaras. ¿Cuánto de la diatriba Lorenzo Cordovista es genuina defensa de la democracia? ¿Y cuánto es la reacción de un grupo de interés que, pues, ha buscado, ha hecho de lo electoral, su modo de vida, su modo de vida, su modo vivendi, su... Y bueno, aquello de lo que comen, desayunan y cenan y vaya que lo hacen bastante bien. Entonces, yo lo que hago en este texto que ustedes pueden leer en las páginas del Universal o que pueden encontrar también en mi página web y también en Facebook y pueden leerlo con detenimiento. Pero bueno, se los cuento porque algunos prefieren lo contadito. Son como cinco elementos que para mí retratan a esto que yo llamo la corporación cordovista de cuerpo entero. La corporación cordovista que también lo podríamos llamar algo así como el partido del INE. Y bueno, el primero es la renuencia a bajarse sus insultantes sueldos. Fíjense, al principio del sexenio, no sé si lo recuerden, todos los consejeros salvo dos, Marco Antonio Baños y Pamela San Martín, que creo que esta acción mucho los enaltece, pero todos los demás, fuera de estos dos, se ampararon para que no les bajaran sus sueldos. Con el argumento, fíjense ustedes qué perverso, de la defensa de la autonomía y el discurso del Estado de Derecho. Claro, cómo le dan la razón al presidente cuando habla de cómo la justicia debe estar por encima del derecho. Cuando dice que la Suprema Corte es la Suprema Corte del Derecho y no de la justicia. Y bueno, cuando dice que la ley termina siendo siempre el instrumento de los poderosos, de la defensa de los privilegios, etcétera. Y no está de más recordar que en abril, cuando Lorenzo Córdoba se retire, se va a ir a casa con unos nueve millones de pesos. ¿Saben lo que es eso? Digamos, entre compensaciones y finiquitos. Estas cifras ya las ha negado el INE, el INE que preside Lorenzo Córdoba, entonces, con poco rigor además, ¿no? Este, pero la verdad es que esto es un robo a la nación, sin importar cuán legal sea. Ese es el primer elemento. El hecho de que ellos crean que están más allá del mandato de las urnas. O sea, ellos creen que con el pretexto de la autonomía y del Estado de Derecho, ellos no tienen por qué sujetarse a lo que fue el mandato popular. Porque en el fondo, en 2018, López Obrador hizo campaña muy fuertemente con el tema de la austeridad. Y votaron por él 30 millones de personas. Y ese fue un mandato de las urnas a favor de la austeridad republicana. Muy claro. Y a estos tipos no les importa. Ellos quieren seguir ganando lo que ganan. Y creen que la defensa de una institución, fíjense ustedes, que la defensa de una institución radica en que no te toquen tu sueldo de 260 mil o 70 mil pesos, o no sé cuánto, con todo lo que se componen los sueldos de los conceptos. Es un escándalo, la verdad, en un país como este. Segundo, segundo pecado de Lorenzo Córdoba y su grupo. Convertir al INE en un instrumento para el protagonismo y la promoción política personal. En un vehículo para hacer oposición al Ejecutivo Federal. Sí, porque en ningún lado, ni en la Constitución, ni en el EGIP, la ley de instituciones y posiciones, no sé bien cómo son las siglas, pero el ex-Cofipe que ahora se convirtió en el EGIP, en ningún lado dice que el papel del INE o de los consejeros sea hacerle contrapeso al Ejecutivo. No, la verdad es que no. Es una atribución y una actividad que han desempeñado de tiempo completo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, para la cual nadie los eligió. Y para la cual están desviando recursos de nuestros impuestos, por todo el tiempo, dinero y esfuerzo que le dedican de la institución a esa actividad. Lo que ha hecho Lorenzo Córdoba en ese sentido, pues no es más que desplegar un cómodo activismo, porque lo hace al amparo del presupuesto público. Qué fácil volverme activista en pro de la democracia, con un sueldo garantizado por el Estado. Pues así es esta gente. Tercero, sesgar discursivamente a la institución en contra del gobierno y de Morena. Que va junto y pegado con el anterior. Pero lo pongo como un punto separado, porque en esta reforma electoral, en este plan B, el INE sacó, ha estado muy activo y vociferante, diría yo. Fíjense ustedes este dato que yo no lo había reparado, hasta que en el programa de la octava en el domingo, Viri lo recalcó en un debate que tuvimos. Por cierto, echenle un ojo a esa mesa. Estuvo Marco Antonio Baños, Viridiana Ríos y Hamlet Almaguer, que es diputado de Morena y está en la comisión electoral. Un debate interesante. Bueno, en ese debate vi y dijo, fíjense ustedes, el INE preparó un documento, una especie de análisis de la reforma electoral. ¿Y qué hace el INE? De las 168 páginas que le dedica a ese estudio, al cual obviamente, estudio que se pagó con recursos públicos, no fue que lo hizo Lorenzo Córdoba en su tiempo libre. El INE de Lorenzo Córdoba lo que hace es que en su parecer, en el análisis que hacen, de estas 168 páginas, solo destacan aspectos negativos de la reforma. O sea, un plan B que tiene, no sé si vieron el decreto publicado, son unas 120 páginas. Ahí se los voy a poner en pantalla para que ustedes lo vean y lo busquen y si tienen ganas lo revisen y lo lean. Bueno, de todas estas páginas, el INE hace su documento y déjenme les leo porque es que sí es escándalo. Bueno, ahí lo tienen ustedes en pantalla, lo que puso el INE de por qué ellos solo se van a enfocar en los aspectos negativos, no en los aspectos positivos de la reforma. O sea, como por qué una institución haría algo así. ¿Por qué si hay una propuesta legislativa no pueden también decir, bueno, tiene todo esto de mal y tiene estas cosas de bien? Ah, no, porque como ellos funcionan como un partido político, o sea, qué descaro, ¿no? ¿No les parece un descaro? A mí me parece un absoluto descaro. Bueno, cuarto punto. Actuar con parcialidad en sus acciones contra el partido en el gobierno. En sus acciones, o sea, antes hablábamos del discurso, ahora en sus actos, en los fallos que emiten, en las decisiones que toman. Y la muestra más clara de este sesgo, de esta parcialidad, es el golpe, es la cancelación de la candidatura de Raúl Morón y de Félix Saldana. Este, miren, yo creo que el golpe que se le ha dado a la institución, porque de alguna forma, pues sí se le está dando un golpe, o sea, sí hay algunas medidas que afectan al INE, yo creo que hay que estudiar este plan B con detenimiento, o hay cosas buenas, hay cosas malas, pero sí es un golpe. Sí hay un golpe a la institución, no podemos negar. No es del tamaño que dicen los ciros y los lorenzos, pero sí hay un golpe. Pero ¿saben qué? Se lo ganaron a pulso. Y se lo ganaron desde el día en que, a partir de minucias legales, y como resultado de prácticas en las que incurren todos los partidos, como la no presentación de tus informes, de gastos, ese tipo de cosas, cancelaron la candidatura de Raúl Morón y Félix Salgado, que eran, pues, los dos tenían un gran respaldo popular. Entonces, claro, ellos dicen, es que la letra de la ley dice, y les dicen a los diputados, pero ustedes aprobaron esa ley. Sí, claro, pero la aprobaron los diputados para que se aplicara a todos por igual, no para que se la aplicaras de forma selectiva a quien a ti se te dé la gana, a quien no te cae bien, para hacerte el que estás ejerciendo contrapeso en contra del partido en el gobierno o del Ejecutivo Federal. Entonces, la verdad, esto que está pasando, cuando uno ve todas estas cosas, pues, te das cuenta también por qué le están dando este golpe al INE. Porque esta gente, Lorenzo y Ciro, no lo supieron realmente defender. Realmente lo que hicieron con el INE fue usar a la institución para su lucimiento personal. Y eso creo que realmente es inmoral y muy grave. Bueno, el quinto punto que yo destaco es esto de eternizar al secretario ejecutivo, a Edmundo Jacobo, quien esta semana cumplía ya 14 años en su puesto y le faltaban todavía tres. Y el argumento es de lo más falaz y estúpido y es una maroma de quíntuple dificultad. Y es, dicen, es que no fue reelección. Edmundo Jacobo no se religió porque como antes se llamaba INE y IFE y ahora se llama INE, entonces es una institución distinta. ¡Háganme el favor! O sea, eso sí se me hace. Es como Evo Morales, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Evo Morales, en algún momento, el argumento creo que dio el tribunal para permitirle reelegirse, creo que por tercera ocasión fue, es que antes el país se llamaba diferente. Se llamaba República de Bolivia y ahora se llama República Multicultural o no sé qué rollo, ¿no? No me acuerdo del nombre que ahora tiene Bolivia. Lo mismo, ¿eh? Y es chistoso porque esta gente, fíjense ustedes que en el fondo se venden de liberales y siempre critican la reelección indefinida y son los que decían que López Obrador se iba a reelegir. Toda esta gente, ¿no? Y cuando se trata de sus cuates o de sus propios intereses, pues como que se les termina lo liberal y lo republicano y se convierten en unos pinches caciques. Es que esos son unos pinches caciques. Lo que pasa es que lo hacen todo como revestido de un discurso muy bonito de defensa de la democracia. Que no chinguen y que no los engañen. Bueno, y el último punto que ya no lo incluí en mi artículo, pero creo que esta gente del partido del INE, del grupo de Lorenzo, Córdoba, y todos estos, pues también tienen un desprecio muy grande a las mayorías de este país. A los más pobres, a los más fregados. O sea, esta conversación que creo que al presidente ya se le pasó un poquito de repetirla en la mañanera porque lo hace como cada una semana, pero esta filtración en la que Lorenzo Córdoba habla con un cuate como en el tono que hablarían dos chavitos del ITAM, ¿no? Así en ese tono despreciativo hacia los indígenas, burlándose, ¿no? Exhibiendo su clasismo y su racismo. Es muy cabrón. O sea, esto creo que nada los ilustra tanto y tan de cuerpo entero como eso. Porque en el fondo lo que muestra es que esta gente tiene una idea completamente elitista de la democracia. Les gusta la democracia de las élites, la democracia liberal, su idea de democracia. Entonces, cuando dicen el INE no se toca, tienen un libro Lorenzo y Ciro que se llama La democracia no se toca. Claro, su democracia, su idea de la democracia. Ellos están contentos con esa democracia como sin adjetivos. La democracia kraussiana. Que no importa si esa democracia favorece o no a las mayorías. No importa si esa democracia conspira o no en contra de los intereses populares. Entonces, también creo que ese es un punto que hay que destacar. Yo ya no lo metí en mi artículo porque ya no me cabía. Ustedes saben que hay un espacio muy limitado. Pero termino con una pregunta que se las hago a ustedes y ustedes díganme. ¿De verdad personajes como estos pueden enarbolar la defensa del INE y de la democracia en este país? ¿De verdad que estos pueden ser los representantes de esas causas? A mí, a mí me parece que no. Bueno, gracias por por leerme, por escuchar estos estos editoriales que subo siempre cada semana. Al inicio de la semana lo estoy subiendo en domingo, lunes con mis textos del Universal que se publica los lunes. Pero bueno, también en mi página de Facebook si se suscriben a mi fanpage pueden encontrar este y muchos otros contenidos, segmentos, los mejores segmentos de algunas entrevistas o debates que organizo en mi programa. Pueden ver también la octava los domingos 8.30 se meten a la página de YouTube de la octava y ahí pueden encontrar también mis programas completos. Se pueden meter a mi página web www.hernangomez.com.mx y en la página de YouTube también que acabo de subir la semana pasada las entrevistas que hice en la marcha están divertidas. Échenle un ojo porque ahí retrato cómo cómo está cómo mucha de la gente que acudió fue movilizada a partir de mentiras. Este rollo de que nos van a quitar la credencial del INE o cómo se han creído esto de que el gobierno está tomando control sobre las elecciones y una sarta de mentiras que han surtido sus efectos en un sector importante de la población el menos informado pero al cual pues toda esta gente del PRIANRD Partido INE manipulan de forma muy oportunista porque ellos saben que no es así. En fin gracias como siempre besos abrazos y que tengan una muy bonita semana.